Venezuela ha sido una de grandes jinetes a través de la historia hípica, jinetes que han dado la talla a nivel internacional, haciendo la diferencia, jinetes de la talla de Ramón Alfredo Domínguez, Javier José Castellano, Emisael Jaramillo, y varios jinetes que a nivel internacional han puesto el nombre de Venezuela en alto. Pero hay un jinete que sin duda alguna es catalogado como el jinete más amado en el pueblo venezolano, un jinete que sin duda alguna marcó la historia del hipismo tanto nacional como internacional, porque tiene un récord que muy difícil de superar de 16 estadísticas seguidas y que sin duda alguna está en la historia del libro de los récords porque ningún jinete ha podido ganar en su país tantas estadísticas seguidas como lo hizo el campeón Juan Vicente Tobar León, del cual hoy te daré su historia de el jinete más honesto y más amado y el mejor jinete en la historia de Venezuela. Juan Vicente Tobar nació un 24 de mayo de 1950 en la parroquia San José, específicamente en la tercera calle de los cojicitos. Este jinete nació obviamente en condiciones bastante humildes, que perteneció a la promoción que llevaba por nombre o que llevó por nombre Jesús Marino Escobar Peña y empezó su labor como la mayoría de jinetes comienza limpiando las camas de los ejemplares en la caballerizadores en la caballeriza de Nectar y Sánchez y José Rosendo. Empezó de abajo el jinete Juan Vicente Tobar y empezó de una vez con ese amor hacia los puras sangres de carrera. Ya para comenzar como aprendiz en la época de 1974, gana su primera carrera con un ejemplar llamado Zoroa el 2 de marzo de ese año y terminó su temporada de aprendiz con 41 triunfos, pero aún así no ganó el aprendiz del año, sino lo ganó otro gran jinete venezolano, el colega Argenis Rosillo, que salió de esa promoción, también un gran jinete que lo recordamos por su gran victoria con Huracán Sí y le llevó por una victoria Argenis Rosillo y le ganó el título de aprendiz del año a Juan Vicente Tobar. Ya para el año 1975 el multicampeón consigue su primera victoria clásica por allá en septiembre con el ejemplar Arañazo. Vamos a disfrutar y recordar el primer triunfo clásico del campeón Juan Vicente Tobar. Pista para el tercer puesto, Arañazo pasando a dominar el clásico, la milla en 1.42, Arañazo adelante, viene para el segundo puesto Guache y para el tercero gran tiro, Arañazo adelante, gran tiro corriendo mucho, para el segundo domina Arañazo y ganó Arañazo. Segundo gran tiro, tercero Guache, cuarto Garzón. Luego de disfrutar la victoria de Arañazo, el entrenado por Domingo Noguera Mora, que esa vez derrotó a los favoritos Gran Tiro y Juanche, el joven Juan Vicente Tobar empezó a seguir su intención de convertirse en el más grande de la historia hípica, pero sufrió en una mañana de traqueo con un ejemplar llamado Zapoare, un accidente y su pierna derecha quedó en muy malas condiciones y a tal punto que se pensó que el gran Tobar nunca más volvería a correr un pura sangre de carrera, pero aún así el corazón de Juan Vicente Tobar era tan grande y su deseo de ser el mejor de la historia y demostrar que para esto había nacido, empezó su recuperación y tenía ese profundo deseo de volver a pesar de haber postrado, estar postrado en una cama y tenía una deuda de una casa que recién había querido para su señora madre, pero aún así la fuerza de voluntad hizo que el gran Juan Vicente Tobar ya en menos de seis meses volviera nuevamente a regresar a las pistas y no solamente así, sino que empezó a ganar carrera y aún así su primer agente que le estaba firmando las montas, pensó que Juan Vicente Tobar no iba a ser la gran estrella que fue y prefirió a mantenerse con otro jinete y también otro agente de jinete que Tobar buscó en aquel tiempo también le dio la espalda porque decía que él tenía a lo mejor jinete de la rinconada y su alrededor y fue en ese momento cuando ya para sacar su licencia de conducir conoció a José Ángel Torres Velázquez, el popular edificio y empezó con él una yunta que fue tal vez la yunta más grandiosa entre agente y jinete que ha habido en la historia del epismo venezolano y en 1976 consiguió el subcampeonato de los jinetes escoltando a la gran figura del momento, el gran Ángel Francisco Parra. Ya para el año 1977 empezó su dominio total de la rinconada ganando la estadística con 114 triunfos y no paró hasta el año 1992, el cual ganó 10, 16 estadísticas seguidas, un récord increíble a escala mundial, todo basado en la constancia, la responsabilidad y la honestidad que tenía este jinete en todo el sentido de la palabra, posey agarrando y batiendo todos los récords de nuestro país durante más de dos décadas, el gran Juan Vicente Tobar, el más grandioso de los jinetes, ya para el año 78 gana la triple corona con Blondie, vamos a recordar la triple corona con Blondie, también ganó con la triple corona de Yeguas con Yelinov y vamos a recordar este par de carreras emocionantes que nos dejó el gran Juan Vicente Tobar en su momento. ...Mazara desde el fondo para el cuarto lugar, Blondie dominando el clásico general Joaquín Crespo, la milla en 1'39'1 con Blondie adelante aunque New Dancer se le viene encima en los metros finales, la Yegua New Dancer contra Blondie, pero Blondie trae suficiente ventaja, los 2'000 metros en 2'6'4 y Blondie se les viene de punta a punta, la campeona Blondie no puede perder Blondie, el clásico general Joaquín Crespo y les ganó de punta a punta Blondie. En el segundo lugar New Dancer, tercera Mazara, cuarta a la Yegua, la memora quinta y última Ay-Kumaná. Trae cinco cuerpos de ventaja sobre Nohany cuando están ya entrando en la recta final, Yelinov sola en la punta en el Joaquín Crespo de 1980, sigue Nohany, su compañero de llave en el segundo puesto, viene avanzando para el tercer lugar Rossiangil, para el cuarto corre la Yegua Andorra y para el quinto Pinky, Yelinov sola en el clásico, los 2'000 metros en 2'5'5, Yelinov trae cinco cuerpos sobre Nohany que insiste para el segundo lugar, les gana Yelinov muy fácilmente el clásico, ¡ganó Yelinov! Segunda Nohany, en el tercero Rossiangil, cuarta Andorra, quinta Pinky, y como se esperaba la Finojosa llega en el último lugar. Luego de ver estas emocionantes carreras que nos llena de emoción, con las triple coronada Blondie y Yelinov, recordando que la gran Yelinov, casi se triple corona en la versión nacional, cayendo en un duelo de casi más de 400 metros con Suicandi, en la República Bolivariana de Venezuela, y ya para el año siguiente, para el 1980, Tobar tuvo unos días en Norteamérica, específicamente en Halliatt Park, donde participó en algunas carreras, algunas personas no sabían que Tobar sí salió de Venezuela, estuvo un tiempo en Halliatt Park, y logró triunfo con el ejemplar Doble Accord, y consiguió dos segundos lugares con ejemplares de Domingo Noguera Mora, e incluso batiéndose a duelos con jinete de la talla de Ángel Cordero Jr. Ya luego el campeón Tobar vuelve, y decide ir a montar en el hipódromo de Santa Rita, y logra abatir esa sequía en Santa Rita, de que no había un triple coronado, y lleva en el año 1981 a Bezeli, a convertirse en el primer triple coronado del hipismo zuleano, luego, cuatro años después, también consiguió otra triple corona en el Zulia, con el gran campeón Tiocheo, vamos a recordar a Bezeli su triple corona en Santa Rita, y al gran campeón Tiocheo, que también fue un gran caballo, aquí en la rinconada, y de por cierto, ese año Juan Vicente Tobar, liderizó los clásicos ganados, con 71, superando a la leyenda chilena, Balsamino Moreira, vamos a recordar a Bezeli, ya Tiocheo con el campeonísimo, Juan Vicente Tobar. El caballo Skyman se le viene encima, por la parte exterior de la cancha, mientras que en el tercero quedó Batiquín, cuarta necia, viene mejorando por la parte exterior, el caballo tripulante, Batiquín, el gran Maracucho está dominando, el clásico Rafael Ullaneta, con Skyman en el segundo, Bezeli viene para el tercero, mientras que tripulante corre en el cuarto, pero Bezeli está dominando, el tercero de la triple corona, mientras que desde el fondo, viene mejorando mucho, el caballo Copazo, Copazo viene corriendo mucho, por la parte exterior, cuando Bezeli mantiene la punta, en el clásico Rafael Ullaneta, el caballo tripulante, también a la carga con Copazo, cuando entran en la recta final, Bezeli siempre peleando la punta, insiste en la pelea, el caballo Copazo, por la parte exterior de la cancha, Bezeli otra vez adelante, Copazo a la carga, Bezeli en gran carrera, dominando el clásico, aquí está el triple coronado, para Cucho, ganó Bezeli, segundo Copazo, el tercero es para Batsuki, luego el caballo pacificador, Ronichi, el caimán, Nesia, arribando entre los últimos, se vino el caballo, Tio Cheo a la delantera, Tamborita en el segundo puesto, Sindavada en el tercero, en el cuarto puesto, corre el caballo Jotaxion, los otros no cuentan, cuando entran ya en la recta final, Tio Cheo, el campeón de Maracaibo, se viene a la delantera, en el clásico Andrés Bello del 86, Tamborita viene a buscarlo, pero Tio Cheo, está crecido en la punta, el caballo, Tio Cheo, Tio Cheo adelante, Tamborita a la carga, en los metros decisivos, con Douglas Valiente, Tio Cheo dominando, insiste, Tamborita en los finales, pero Tio Cheo no se entrega, les gana Tio Cheo, el clásico ganó Tio Cheo, con el campeón Tobar, segunda Tamborita, tercero Sindavada, cuarto Jotaxion, y allá abandonaron la carrera. Ya cuando el campeón Tobar, inició también campaña en Santa Rita, también fue a Valencia, en la inauguración, en el 25 de marzo del 83, en el Cabriale, y su triunfo, en Valencia, con un ejemplar, se llama, o murciano, fue su primera victoria, en el hipódromo de Valencia, y luego, el gran Tobar, consigue una victoria, súper sorpresiva, en el tercer paso, de la triple corona, en 1984, con la campeona Miss Lady, la campeona valenciana, que nadie andaba medio por ella, pero la llevaba, el gran Juan Vicente Tobar, y veamos, cómo sorprendió, la campeona Miss Lady, que era campeona de Valencia, aquí en la rinconada, con el gran campeón Tobar. ...por fuera, pasó Baby Dancer al cuarto, Night Flyer, quedó en el quinto puesto, Miss Lady, por la parte interior, desplazó, y se vino a la delantera, Miss Lady, la campeona de Valencia, está dominando, el clásico general, Joaquín Crespo, la milla en 1.40, con Miss Lady, adelante, viene Baby Dancer, por dentro, para el segundo puesto, y ataca para el tercer puesto, la yegua Periola, pero Miss Lady, la campeona del hipódromo de Valencia, está crecida, y viene a sorprender, en el clásico general, Joaquín Crespo, con el jinete, Juan Vicente Tobar, Miss Lady, sola, en el clásico, Joaquín Crespo, con el campeón, Juan Vicente Tobar, les gana, Miss Lady, la pupila de Manuel Medina, ganó Miss Lady, y, 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 Hay una anécdota, bastante, especial, ya, ocurrida, en el año, 1984, cuando, el jinete, Juan Vicente Tobar, iba ya rumbo, casi a un mes, sin ganar, una carrera, era, increíble, para un jinete, que tenía, un ritmo triunfador, bastante, increíble, y, que, tenía, acostumbrada, a, la afición, hípica, a jugar, sus ejemplares, y, estaba, como que dice, en un eslón, y, en ese tiempo, recibió, la llamada, de, nada más, y nada menos, que, el gran, call, de la fama, del béisbol venezolano, Luis Aparicio, y, Luis Aparicio, llamó, a Juan Vicente Tobar, en, su urbanización, que tenía, en los naranjos, y le dijo, cuando, Tobar, atendió el teléfono, le dijo, es Luis Aparicio, sé, que estás metido, en un eslón, pero, yo pasé, también, por eso, en las grandes ligas, así que, quédate tranquilo, Tobar, no pasa nada, eh, todos pasamos, por esta situación, y, yo sé, que, pronto, vas, a estar, en tu estado natural, y a seguir ganando, como tú, solo lo sabes hacer, este, saludo amistoso, y, este, agradecimiento, por lo que había hecho, Luis Aparicio, eh, contactando, a Tobar, vía telefónica, le dio mucho ánimo, al jinete, eh, campeón, de la rinconada, y, en el trofeo, que, se rindió homenaje, a Luis Aparicio, Tobar, Tobar, le mandó un mensaje, a Luis Aparicio, diciéndole lo siguiente, por medio, de, su agente, José Edificio Torres, Tobar, le mandó, ese mensaje, a Luis Aparicio, a Luis Aparicio, diciéndole, dile a Luis, que le dedico la carrera, en su trofeo, y, efectivamente, vamos a recordar, esa carrera, de, el trofeo, Luis Aparicio, cuando, Tobar, le dedicó la carrera, a Luis Aparicio, y le cumplió su promesa, que iba a ganar la carrera, veamos, y, ese gran recuerdo, de ese momento, histórico, de Juan Vicente Tobar, y Luis Aparicio, en la rinconada, Luis Aparicio, el propio, ex grande liga, venezolano, Luis Aparicio, ha hecho acto, de presencia, en el hipódromo, para entregar, el trofeo, en esta prueba, que lleva su nombre, está acompañado, por su, distinguida esposa, así como también, por, varios amigos, y gente, muy ligada, al béisbol, vienen a comprometer, los gran chif, por fuera, Zindabad, por el centro, cuando están girando, la última curva, en 1, 13, 2, los 1.200, domina, Zindabad, pero tendrá que contener, el avance, de gran chif, que corre mucho, por el centro, de la pista, gran chif, contra Zindabad, Zindabad, por dentro, gran chif, por fuera, domina, el potro, Zindabad, gran chif, quedó segundo, viene Mr. Guapo, con reto, para el tercero, les gana, el potro, Zindabad, con el campeón, Juan Vicente, Tobar, en gran forma, Zindabad, quinta victoria, para Tobar, en la semana, ganó Zindabad, segundo, reto, tercero, Zinidwin, cuarto, Grand Chief, quinto, Mr. Guapo, luego, Salpete, Sunrise, último, Jotáxion, este ejemplar, con el campeón, Tobar, quinta victoria, para Juan Vicente, Tobar, en la semana, como les dijo Alicán, y de hecho, es la quinta victoria, también, en la semana, para Julio Ayala, ambos profesionales, tanto Ayala, como Tobar, han sido los más destacados, en la semana, Tobar, le saca ahora, seis triunfos, de diferencia, de ventaja, a Valiente, mientras que, con sus cinco victorias, el entrenador, Julio Ayala, ya empata, el segundo lugar, con Manuel Medina, ambos profesionales, están destacando, en este fin de semana, y allí tenemos, en pantalla, al, ex grande liga, Luis Aparicio, con su señora esposa, y, los directivos, del Instituto Nacional, de Hipódromos, encabezados, por el doctor, Gilberto Carrasquero Hernández, ya listos, para la ceremonia, de premiación, y la entrega, del trofeo, vamos a los Ruices, regresaremos, en breve, reconocimiento, a Luis Aparicio, los jinetes, entregándole, una placa, acompaña, al, ex grande liga, venezolano, Luis Aparicio, el propio presidente, del directorio, del INH, Gilberto Carrasquero, nos preparamos, ahora, para la primera, válida, para el juego, de cinco, Juan Vicente Tobar, sin duda, alguna, puede ser, considerado, como, el jinete, con más conocimiento, que han tenido, de los ejemplares, de carrera, un jinete, con un pulso, increíble, un jinete, que podía, llevar a ganar, cualquier ejemplar, bajo cualquier, circunstancia, y, es recordable, una anécdota, que ocurrió, en la temporada, de 1984, con un ejemplar, llamado, de Iron, que lo llevaba, el gran campeón, Juan Vicente Tobar, y, en el José Antonio Páez, primer paso, de la triple corona, de Iron, cayó, por un, con un gran caballo, llamado, indudable, que era, el crack, del momento, y también, perdió, con el ejemplar, de Iron, en el, Ministerio, de Agricultura, y Cría, en los 2000 metros, del segundo paso, de la triple corona, indudable, sin duda alguna, tenían, todas, las de, ganar, el último paso, de la triple corona, nacional, todo señalaba, que era, una gran fija, indudable, que por cierto, lo entrenaba, Julio Ayala, que el rey, de la larga, y, aún así, Juan Vicente Tobar, envió un mensaje, a Manuel Medina, que era el entrenador, de Iron, diciéndole, prepárame el caballo, para los 2014, 400 metros, que no podemos perder, y, el entrenador, Manuel Medina, le dijo, sorprendido, a Juan Vicente Tobar, oigan, que, me quedo sorprendido, pero, si no hemos podido ganarle, a este caballo, indudable, ni en la milla, ni en los 2000 metros, como le vamos a ganar, en los 2400 metros, sin embargo, Juan Vicente Tobar, le dijo a Manuel Medina, usted no se preocupe, alárgueme el caballo, alárgueme el caballo, no podemos perder, y, esto fue lo que ocurrió, en esa carrera, en el tercero, de la triple corona, en el año, 1984, disfrute, viene electricista, para el tercero, mientras que Biancamano, corre cuarto, y, sigo considerando, indudable, muy lejos, en el antepenúltimo lugar, está Di Airon, dominando, el clásico, República de Venezuela, cuando entran ya, en la recta final, Di Airon, con el campeón Tobar, Ancares, conserva el segundo, indudable, se lanza en firme, por el centro de la pista, pero está muy lejos, el caballo, Di Airon, amenaza con acabar, con el invicto, de indudable, indudable, viene para el segundo puesto, pero no podrá alcanzar, Di Airon, con el campeón Tobar, acabó con el invicto, de indudable, ganó Di Airon, segundo, indudable, tercero, Biancamano, cuarto, Ancares, luego de ver, ese extraordinario triunfo, de Di Airon, el gran, Manuel Medina, dijo en ese momento, este negro, es un fuera de serie, de verdad, y ya, para el próximo año, en el año 1985, el negrito, de San José, se adjudica, la triple corona nacional, con el ejemplar, iraquí, al ganar, los tres, peldaño, del José Antonio Páez, Ministerio de Agricultura, y Cría, y República, de Venezuela, con el pupilo, del estú, chivacoa, y, sin duda, alguna, este, ejemplar, marcó, eso, tan ansiado, que quería, Juan Vicente Tobar, que era llevarse, la triple corona, venezolana, y, emulando, a los ejemplares, gradisco, y, el corsario, que habían logrado, la triple corona, en los años, 1960, y 1972, recordemos, esa hazaña, de Juan Vicente Tobar, el negrito, de San José, en, ganar, su primera, triple corona, con el ejemplar, iraquí, hot action, el clásico, allá viene, iraquí, a darle casa, iraquí, se coloca, al pescuezo, y está ahora, dominando, iraquí, a hot action, mientras que, el Little Prince, peligrosamente, ataca por dentro, para el tercero, cuando giran, la última curva, pasó, el potro, iraquí, en 1'38'3, la milla, los 2000 metros, en 2'5'2, se escapa, el potro, iraquí, en la punta, hot action, en el segundo, viene el Little Prince, para el tercer lugar, iraquí, solo, en la triple corona, del 85, el tercer, triple coronado, de la temporada, hípica, mis amigos, con el campeón, Tobar, les ganó, iraquí, segundo, Little Prince, tercero, hot action, cuarto, negro bonito, quinto, mantel, último, el caballo, reto, iraquí, con el campeón, y con el campeón, Tobar, logra, la tercera, triple corona, en la historia, hípica, venezolana, gradisco, en 1960, en 1972, el caballo, el corsario, en 1985, el potro, iraquí, el campeón, Juan Vicente, Tobar, logra, por vez primera, la hazaña, es el único jinete, que ha logrado, la triple corona, para la divisa, del Chivacoa, con el potro, iraquí, y la preparación, el entrenamiento, de Daniel Pérez, tiempo, 2.31, 1, 2 minutos, 31 segundos, y un quinto, a un segundo, y cuatro quintos, del récord, que tiene Negresco, Allá está Daniel Pérez, muy contento, como es lógico, muy entusiasta, muy feliz, el joven, entrenador, venezolano, alumno, de Miller, Faris, y a 10, logrando, la triple corona, venezolana, con el potro, iraquí, del Estud, Chivacoa, la señora, Pellas Queta, logra así, una doble satisfacción, como criadora, y propietaria, del potro, iraquí, la pizarra, de zapatos, Tom Sailor, Tom Sailor, el original, ya para el año, 1986, el gran campeón, Juan Vicente Tobar, ganó, 17 clásicos, de grado, con, su José María Vargas, con Tiocheo, y Andrés, y Andrés Bello, también con Tiocheo, ganó, el día de la armada, con Miss Vereda, el fuerza de armaje, cooperación, con el gran Winston, la copa, el corsario, con Miss Vereda, y, el ejemplar, Winston, le dio, muchos, buenos triunfos, a, Juan Vicente Tobar, con la copa, Cabepro, en la asociación, hípica de propietarios, periodistas hípicos, el clásico, Simón Bolívar, y, sin duda, que, este ejemplar, Winston, también fue una alegría, para Juan Vicente Tobar, recordemos, al campeón, Winston, con Juan Vicente Tobar, Fuerzas Armadas, Damocles, muy exigido, en el segundo, Genuine Dancer, por dentro, en el tercer puesto, los otros, francamente, no cuentan, Winton, adelante, en el clásico, Fuerzas Armadas, insiste, Damocles, para el segundo, Genuine Dancer, para el tercer puesto, sigue dominando, Winton, el clásico, Fuerzas Armadas, del 87, se escapa, el crack, del San Francisco, Winton, con el campeón Tobar, Damocles, en el segundo puesto, pero Winton, se les viene, de punta a punta, con el campeón Tobar, Winton, el rey, de la rinconada, les galopó, el Fuerzas Armadas, segundo, Damocles, tercero, Genuine Dancer, cuarto, Bloxalmi, quinto, Crispín, y casi, no terminan, la carrera, Working, y el caballo, Heath Whitfield, nueve cuerpos, Juan Vicente Tobar, se conoció, como uno, de los, quinetes, o tal vez, el quinete, más honesto, que ha habido, en la historia, de la rinconada, y, esto, lo volvió, a demostrar, en un gesto, incomparable, que, difícilmente, se vea repetido, en un clásico, como fue, en la Copa Click, del año, 1986, esta Copa Click, era, un match, entre, el favorito, de la prueba, Adeje, que, en ese momento, llevaba, al gran campeón, Ángel Francisco Parra, y, el ejemplar, Sparro, que, en ese momento, era, un ejemplar, que estaba empezando, a salir, al ruedo, como quien dice, y, sin duda alguna, se esperaba, el triunfo de Adeje, en la Copa Click, pero, increíblemente, en este match, al momento de la partida, el ejemplar, Adeje, se quedó, en el aparato, y, Tobar, había partido, con su ejemplar, Sparro, sin ningún problema, y, aún así, Tobar, al percatarse, de que el otro ejemplar, se había quedado, en el aparato, detuvo su cabalgadura, en señal, de, honestidad, en señal, de, de profesionalismo, un gesto, que quedó, eh, de verdad, inolvidable, porque Tobar, simplemente, lo que tenía, era que seguir andando, el ejemplar, ya ganaba la copa, pero, aún no, él, frenó su cabalgadura, la detuvo, y se devolvió, y volvieron a dar la partida, y, obviamente, ganó el favorito, el ejemplar, Adeje, pero, quedó ese gesto, para la historia, de Tobar, siendo todo un caballero, un hombre honesto, totalmente, y, siempre, eh, pendiente, de hacer las cosas bien, de las cosas correctas, y, eso quedó, marcado en la historia, recordemos, ese momento, tan especial, entre Adeje, y el ejemplar, Sparro. A partida, bueno, la alargada, muy mala, para el caballo Adeje, el caballo dio la revuelta, sin embargo, el jinete de Sparro, la alargada, parece que fue falsa, porque el jinete de Sparro, levantó a su ejemplar, y también, el jinete Parra, de el caballo Adeje, bueno, el caballo Adeje, intentó, escaparse, en el momento, que dieron la partida, y Parra, lo estaba conteniendo, sin embargo, el jinete de Tobar, yo diría que, con muy buena intención, detuvo, el caballo Sparro, hizo una, de caballero, aquí Tobar, como lo que es, un caballero, y detuvo, el caballo Sparro, porque, de haberse seguido, Sparro, él ganaba su carrera, muerto de risa. Sí señor, y yo creo que hubiera sido oficial, ya que los dos ejemplares, estaban fuera del aparato de partida, una vez que largaron, lo cierto, es que, la partida se considera falsa, ambos se regresan, yo creo que más que todo, porque es un match, entre dos ejemplares, de, gran calidad, y ahora, vamos a tener de nuevo, la partida de esta competencia, recuerden que, las líneas de monitor, y pico radio, juegan en la segunda válida, el número 9, Wolverton, y en la quinta válida, el número 8, Star Shine, el dato de monitor, en la primera válida, Sparou ataca por fuera, Adeje viene por centro de cancha, faltan ahora, 300 metros, dominando Adeje, al caballo Sparou, que sigue persiguiendolo, en plena recta final, está Adeje adelante, Sparou insiste, por la parte exterior, Adeje dominando, con Parra, Sparou a la carga, por la parte exterior, pero Adeje, se les viene en la punta, va a ganar Adeje, el de Contini, ganó Adeje, segundo el caballo Sparou. Otra de las grandes, anécdotas, de este campeón, Juan Vicente Tobar, ocurrió por allá, a finales del octubre, de 1987, en un restaurante, en las Mercedes, en Caracas, con el distanciamiento, del ejemplar, Gallardete, en el clásico, Simón Bolívar, Francisco Morales, hacía cálculo, que si Tobar, podía ganar, o no la estadística, con una gran suspensión, sobre su cabeza, y obviamente, contra su eterno rival, Ángel Francisco Parra, en aquel tiempo, el diablo Parra, y, muchas personas, pensaban, que Tobar, ya no podía ganar, la estadística, debido, a que iba a estar, tiempo, inactivo, y, Francisco, le preguntó, a Juan Vicente Tobar, dos preguntas, le dijo, Juan, ¿cómo vas a hacer, para ganar, tantas carreras? ¿Hay algún secreto? A lo que Tobar, respondió, las victorias, vienen, por la constancia, la dedicación, la disciplina, las metas, que uno se traza, y las habilidades, y el secreto, también existe, el oído, a lo que, le preguntó, Francisco, que tiene que ver, el oído, con mandar, apelarse, y arriar, y todas estas cosas, que hacen los jinetes, le preguntó, nuevamente, Francisco Morales, con, cierta incredulidad, a lo que, Tobar, respondió, con una seguridad, le dijo, el jinete, que no tenga el oído, educado, que no sepa, escuchar, los pasos, de los caballos, tanto del que va adelante, como del que viene atrás, está liquidado, no puede medir, el alcance, de una carrera, de caballo, y le dijo, además, te dedico, esta estadística, una estadística, que parecía increíble, bueno, Tobar, regresó, y ganó, 19 carreras, de 39, compromisos, terminando, ganando la estadística, por cuatro de ventaja, a Ángel Francisco Parra, algo, increíble, y el primero de enero, le dijo, a Francisco Morales, te dediqué la estadística, y te la cumplí, esa es una historia, increíble, del gran, Juan Vicente Tobar, ahora vamos, a otro, de las grandes cosas, que hizo, el gran, Juan Vicente Tobar, que, lo más grandioso, creo, que ha existido, en el clásico, del Caribe, fue cuando, en 1990, en el hipódromo, internacional, de Santa Rita, el gran, Juan Vicente Tobar, logra, apoteósicamente, los tres clásicos, con Randy Moncoque, y el gran, Don Fabián, una hazaña increíble, donde, como decía, Rasebi, en, sus narraciones, sus grandes narraciones, en el hipódromo, de Santa Rita, y su gran narración, en el hipódromo, de Santa Rita, cuando se hizo, el clásico, el Caribe, más prevaleció, la, la, la habilidad, del negrito, de San José, se triple coronó, el negrito, de San José, porque, sin duda, las tres carreras, fueron, por la habilidad, de Juan Vicente Tobar, más que, por la calidad, del caballo, sin duda, eso ha sido, apoteósico, y dificulto, que otro, jinete, pueda, hacer, tamaño, hazaña, de ganar, tres carreras clásicas, de la manera, como lo hizo, Juan Vicente Tobar, y bajo las condiciones, de la pista, que se encontraba, en ese momento, recordemos, ese grandioso momento, para la historia, de Juan Vicente Tobar, el gran campeón, el mejor jinete histórico, de la historia, del hipismo venezolano, vuelve, la yegua, doña María, por dentro, cuando giran, la última curva, entran, en la recta final, Moncoquet, por el centro, y Stillwater, por fuera, Moncoquet, está dominando, Stillwater, insiste, en la lucha, por la parte exterior, de la cancha, la yegua, Moncoquet, se defiende, Stillwater, a la carga, por fuera, las dos venezolanas, deciden, Moncoquet, por dentro, Stillwater, por fuera, tiende a dominar, la situación, la yegua, Stillwater, vuelve, Moncoquet, por dentro, ganó, Moncoquet, segunda, Stillwater, luego, Doña María, después, Doña Rosa, Nolasco, que calor, achepa todo, penúltima, refinería, y última, Tinchinay, los pobres, corren mucho, por fuera, para el cuarto lugar, cuando giran, la última curva, Randy, está dominando, pero, Vaipá, no le da tregua, y Pan de los pobres, y Super Sergio, corren mucho, en la final, Randy, el venezolano, domina, Super Sergio, a la carga, contra Randy, ataca Vaipá, para el tercero, Super Sergio, contra el caballo, Randy, que se defiende, Randy, y Super Sergio, decidiendo la carrera, vuelve Randy, por dentro, Super Sergio, al costado, Pan de los pobres, para el tercero, Randy, está dominando, Super Sergio, para el segundo, para el segundo, 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 Super Sergio, tercero, Pan de los pobres, cuarto, Vaipá, quinto, el mexicano, Chac, luego, Accionron, y último, el caballo, espadriento, el caballo, panameño, cuando vienen aproximándose, a la última curva, 72, 4, los 1.200 metros, Don Fabián, contra el mexicano, en la recta final, Don Fabián, el caballo, de Venezuela, está dominando, el 23º clásico, del Caribe, a la carga, espadriento, el caballo, de Panamá, contra el venezolano, Don Fabián, que está dominando, el clásico, espadriento, contra el venezolano, Don Fabián, y va a quedar, él al final, pero que va, le gana, Don Fabián, espadriento, para el segundo, ganó Venezuela, el clásico, del Caribe, se triple coronó, tomar hoy, mis amigos, otra vez, el negrito, de San José, Don Fabián, el caballo, de Venezuela, pudo soportar, el acoso, del caballo, de Panamá, espadriento, que llegó el segundo, yo no diría, que era lo que me faltaba, yo, como te dije, anteriormente, si los periodistas hípicos, creen, que yo soy merecedor, desde hace muchos años, soy merecedor, es decir, que yo no creo que esto sea, lo necesario, para que me, estén el atleta del año, claro que sí, lo ha dicho el campeón, Juan Vicente Tobar, ya, el gran campeón, Juan Vicente Tobar, ya terminando, prácticamente, su carrera, como jinete, él, empezó, a, descansar un poco, a dedicarse, a sus asuntos, familiares, algunos negocios, y se retiró, un poco, de, las carreras, de caballo, ya volvió, nuevamente, eh, para aquel tiempo, de la, temporada, de 1993, donde, eh, empezó, a, correr, un clásico, en su honor, aquí, en la rinconada, y, de hecho, ese clásico, eh, el primer clásico, lo ganó, una ejemplar, llamada, la pastoreña, y la yegua, prime tee, lo ganó, en el año, 1994, luego, ese clásico, lo, llamaron, copa, Juan Vicente Tobar, eh, Juan Vicente Tobar, se reincorpora, nuevamente, y, decide, volver, otra vez, a las actividades, hípicas, como jinete, como atleta, y, logra, eh, su triunfo, en la temporada, de 1995, con, la yegua, María Valesca, que, en ese momento, le dieron, una gran ovación, a Juan Vicente Tobar, porque, ya, él, había sido, eh, se había retirado, y, había, vuelto, nuevamente, a, a la actividad, y, vuelve, con un gran triunfo, con María Valesca, y, también, consigue, el clásico, presidente de la república, con el ejemplar, colonial, vamos, a recordar, esos grandes momentos, cuando, Juan Vicente Tobar, regresó, después de haber estado, retirado de un tiempo. el caballo, el surf flyer, está crecido en la delantera, el caballo, el surf flyer, traffic express, comienza a descontar ventaja, desde el fondo, entran en la recta final, surf flyer, dominando, se escapa, surf flyer, en la delantera, y amenaza, convenírseles, de punta a punta, colonial, ataca por dentro, para el segundo, contra surf flyer, surf flyer, dominando, colonial, a la carga, con Tobar, colonial, está alcanzando la carrera, colonial, desplaza por el centro, a liquidar el clásico, presidente de la república, del noveno, Juan Vicente Tobar, el más grande, de los jinetes venezolanos, ya, en el año, 1997, en la rinconada, por intermedio, del caballo, hace copa, completa, 2300 triunfos, en la rinconada, y, se hace, el jinete, más ganador, de la historia, del hipódromo, la rinconada, y del hipismo venezolano, y, obviamente, ganó, varios casquillos, de oro, el jinete, Juan Vicente Tobar, y tuvo, muchos ejemplares, que le dieron, mucha satisfacción, como, la yegua, Starly, la yegua, la Andrea, Guadamil, la yegua, Moncoque, Don Fabián, y, ya, abandona, en 1998, de, la profesión, ganando, por última vez, con el ejemplar, Express, y, decide, retirarse, una de las páginas, más tristes, del hipismo venezolano, fue, el día, 12 de abril, del año 2000, cuando se anuncia, la muerte, del gran campeón, Juan Vicente Tobar, un jinete, que, sin duda alguna, quedará, en los corazones, de todos, los hípicos venezolanos, porque fue el jinete, que mostró, que, puede, ser, grande, y llegar, a grandes hazañas, debido, al esfuerzo, la honradez, la dedicación, y la constancia, y que, quedó, como, el más grande, de la historia, e, incluso, jinetes, de la talla, de Misael Jaramillo, que, es el máximo, ganador, eh, venezolano, en Venezuela, reconoce, que, Juan Vicente Tobar, eh, está, por encima, de, los demás jinetes, e, incluso, el lático, de Juan Vicente Tobar, tiene, cinco, clásicos, de talla, del Caribe, los tres, que consiguió, el negrito, de San José, en Santa Rita, y, eh, dos, que consiguió, en Misael Jaramillo, con el látigo, de Juan Vicente Tobar, por medio, de My John Business, y el ejemplar, High Security, eh, ya, en ese, mismo, año, de, el 2000, cuando se anuncia, la muerte, de Juan Vicente Tobar, fue doloroso, para muchas personas, obviamente, eh, Juan Vicente Tobar, fue saltado, al Salón de la Fama, y, se le hizo un homenaje, de verdad, eh, fue doloroso, porque muchos hípicos, amaban, a, este, negrito, de San José, que cuando tú ves, en los días actuales, que hay jinetes, todavía, eh, montando, a pesar de cierta edad, uno siempre, quisiera tener la ilusión, de, ver a Juan Vicente Tobar, aunque sea, eh, presentándose, en la copa, Juan Vicente Tobar, porque fue un jinete, que realmente, eh, lo, lo dio todo, por el hipismo nacional, siempre, fue un jinete, que se dedicó, a su profesión, y amaba, a los caballos, y por eso, Juan Vicente Tobar, es, y será, el mejor jinete, que ha pasado, por el óvalo, de coche, independientemente, de que, el jinete, Mizar Jaramillo, obviamente, tenga mejores números, realmente, Juan Vicente Tobar, enfrentó, a una generación, de jinete, como Douglas Valiente, como Ángel Francisco Parra, jinetes, de mucha categoría, y Juan Vicente Tobar, dominó, a, todos esos jinetes, de gran categoría, que, sin duda alguna, eran, estrellas del látigo, pero, el negrito, de San José, siempre, estuvo, por encima, de todos ellos, y, por eso, este especial homenaje, un video, que merecía, el negrito, de San José, desde hace tiempo, y, para mí, ha sido un gusto, traerte la historia, del mejor jinete, de la historia épica, de Venezuela, Juan Vicente Tobar, para todo el mundo, que tu luz brille, Juan Vicente Tobar, por siempre, en el hipismo venezolano, gracias, por ver el video, y, si tienes una anécdota, con Juan Vicente Tobar, o quieres expresar algo, acerca, de la campaña, de Juan Vicente Tobar, déjalo, en los comentarios, y, nos vemos, en el próximo documental, con, el campeón, o, la campeona, a seguir, su historia, porque, de esto se trata, de, hacer, el reconocimiento, que se merecen, los atletas, que han pasado, por, nuestro, hípica, por nuestro hipismo, por, que nos dieron, mucha satisfacción, y muchas alegrías, y todos ellos, merecen un homenaje, hasta la próxima, nos vemos, en el próximo video, y si no te has suscrito, suscríbete al canal, y Juan Vicente Tobar, para todo el mundo,